Tenemos la alineación del conjunto manchego con Miguel en la portería, en principio con Candela, Castillo, Miquel Santa María y Zurdo en la línea de cobertura, con David Mateo Rocha y con Miguel Núñez como pivotes por delante, Tete a la derecha, Adrián a la izquierda, con Víctor Curto y Antonio Calle como hombres referencia en ataque. Ahí tenemos sobreimpresionado el equipo titular del conjunto colchonero con Antonio López en el lateral izquierdo, pero en principio Pablo Asunzao y Coque van a formar en el centro del campo con Juanfran en la parte derecha, el Toto Salvio en la parte izquierda, con Adrián López y con Pizzi como hombres más adelantados. Los jugadores con unas edades y con un futuro absolutamente esplendorosos. Hay que pensar que Asenjo, 22 años, Manquillo, 17, Pulido, 20, Domínguez, 22, Coque, 19, Pizzi, 22, Salvio, 21, Adrián, 23, son el futuro de este equipo. Hay que tener en cuenta que toda la línea de cobertura del Atlético de Madrid está formada por canteranos. Cuando va a comenzar el partido, rueda la pelota ya en el Carlos. Banda que tiene el Albacete, tanto a Tete como a Adrián, porque son los hombres que pueden crear peligro. Ahí está precisamente Adrián, el balón al punto de penalti, tiene que sacar la pelota, le va a caer de nuevo la pelota a Tete, puede meterse dentro del área, balón a la frontal del área pequeña. Clarísimo, con Jorge Pulido, uno de los centrales hoy en el conjunto de Manzano. Viene la pelota para Tete, puede intentar el disparo, Tete, probando. Los problemas los está cortando de manera solvente la zaga del conjunto colchonero. Dentro del área José Manuel le puede caer a calle. Sí, es lo que te comentaba hace un momento Ricardo, es un equipo que no pierde una décima de segundo en dar un pase porque sí. Penalti, penalti, ha señalado penalti Teixeira Vitieres por mano de Álvaro Domínguez. Dice que la tenía pegada al cuerpo en primera instancia. Parece que sí que es verdad que corta esa trayectoria de pelota y que la tiene separada. Y como siempre estas jugadas quedan a interpretación del colegiador, pero sí es verdad que ahí mete el codo y que impide el centro. Tiene el brazo levantado y hay un movimiento del brazo que parece que busca cortar la trayectoria del balón. A fin de cuentas esto es lo más importante, no si el brazo está o no pegado al cuerpo, sino si el balón va a la mano o la mano al balón. Va a pegarle a Antonio Calle, pierna derecha para marcar el primero, Calle, ¡gol! ¡Gol del Albacete Calle! Esta vez no lo intentó Lopanenca como hace un año en Valladolid. Esta vez lo quiso por el centro, arriba, duro, para batir a Sergio Asenjo y para hacer el primer tanto de la eliminatoria. Marca Calle, marca el Albacete, llega el primero de penalti, inconmensurable lanzamiento del 9 del conjunto manchego, Albacete 1, Atlético de Madrid 0. Los porteros habitualmente se la juegan al lanzarse a uno de los dos lados. Compañero, le queda ese balón a Pizzi, puede tocar de primeras para Juanfran, abriendo a la parte derecha para Koque, a la parte izquierda, pero con el remate de cabeza Antonio López y qué pa... Tú quieres muy sutil, pero es derribo, es penalti. Bueno, pues va a lanzar Adrián, va a poner a Adrián o ha colocado el balón en el punto de penalti para intentar el empate, se va a quedar Miguel Núñez en la boca del vestuario para intentar apreciar, para ver desde ahí si Álvaro Campos puede o no detener el penalti, si Adrián transforma o no el lanzamiento que puede poner el empate a uno en el partido y en la eliminatoria. Están Salvio y Zurdo peleándose por una posición en la frontal del área. No lo hemos dicho, no ha habido cambios en ninguno de los dos equipos, veremos si los hay ahora en el Albacete con la expulsión de Miguel Núñez porque se queda con un hombre menos en el centro del campo el equipo de Antonio Gómez. Pero vamos a ver porque en el mismo punto, en el mismo sitio donde Calle transformó el 1-0 puede poner a Adrián el asturiano al empate. Va Adrián, pierna derecha, ¡fuera! ¡La ha mandado a las nubes Adrián! ¡Se ha perdido la oportunidad para el Atlético de Madrid! Si antes decíamos que Calle lo había lanzado bien en esta oportunidad, Adrián se le ha ido por encima del travesaño. Sí, un golpeo de Rosca con Lindo para mantener esta victoria que hasta ahora tanto merecía. Ojo a la pelota dentro del área, Salvio puede marcar, no, Álvaro Campos se hace. Lo razonable tras la expulsión de Núñez es que el Albacete recomponga su equipo con dos líneas de cuatro y que después de varios equipos, por ejemplo pasaba por el Lleida. ¡Ojo al remate! Pero al final no le salió en la ejecución la pelota para Calle. ¡Qué bonito recorta de Calle! Que se puede plantar solo en el mano a mano con Sergio Asenjo. Calle puede marcar el segundo, se va al suelo, es falta de Álvaro Domínguez. Se va a la calle Álvaro Domínguez. Roja directa. Que saque un defensa central en su posición natural. ¡Vamos a ver Zurdo! ¡Gol! ¡Golazo de Zurdo para el Albacete! La falta directa, salvo la barrera. La tocó Sergio Asenjo pero se le coló. ¡Marca José Zurdo! El golazo del partido para poner el segundo, para encarrilar el partido, para ponérselo más difícil al Atlético. Albacete 2, Atlético de Madrid 0. ¡Qué bien! ¡Qué bueno el golpeo de Zurdo! ¡Qué gran lanzamiento! ¡Qué ajustado al palo! A media altura, ahí donde más daño podía hacer. Cómo salvó la barrera. Hay un hombre que no salta. Y quizás ese hombre que al final no... Y están los dos equipos con 10. Expulsado Miguel Núñez en el Albacete y Álvaro Domínguez en el Atlético. Antonio López. Pero ya está obligando a hacer un esfuerzo de más al Atlético de Marillo. A ese balón que le queda Adrián. Puede marcar el empate de Adrián. ¡Va a marcar! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Gol de Adrián! ¡Arrancó en posición correcta! ¡El delantero asturiano salvó la salida de Álvaro Campos! Y con el toque sutil, esta vez no falló. Esta vez marcó. Albacete 2. Atlético de Madrid 1. El pase de Sergio Asunzao. El error de Zurdo. Al meter la pierna. La ventaja. Es que prácticamente por un centímetro para meter la puntera de la bota. Para que Adrián ponga el 2-1. Que mete esta portugués. Teniendo en cuenta la juventud de muchos de los jugadores que había ya en la alineación titular. Pues es importante que jugadores como Pedro Martín vayan haciendo su aparición. Y es importante no solamente para el Atlético de Madrid. Y para el propio jugador. Sino para el fútbol. Afortunado para Adrián. Porque la trayectoria fue la suficiente como para que le dejasen ventaja ante Álvaro Campos. Ojo a Pedro Martín. Dentro del área puede empatar el Atlético. El disparo. Pelota. Y campeón del mundo posteriormente en Sudáfrica. A ver quién puede presumir de eso. Ojo a la pelota que le va a caer a Salvio. Puede intentar el disparo. Salvio. Se le marchó desviado. Corporación de Antonio López. Carrera del capitán Atlético. Toca de primeras para Juanfran. No se va. Pelota por la línea de banda. Va a llevarse el balón Juanfran. El balón al primer palo. Adrián. Esa pelota. Madre mía que ha hecho Álvaro Campos. Se le escapó el balón de las manos. Y tuvo la suerte de que dio en el palo. Y la pudo recuperar. A Tico que han hecho para dar esta alegría a la afición. Y para ofrecernos este buen espectáculo de fútbol. La pelota para Salvio. Puede ponerla. Da el primer palo. Saca ese balón Miquel Santa María. Y se acabó. Se acabó el palo.